Bueno, voy a ver si estoy en directo Esto es un momento, o sea, no Esto después Vale, parece que sí Voy a ver si se me escucha y empezamos ¿Me voy a dejar de verlo? Vale, ya se escucha bien Vale, empezamos Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video Directo para los de Twitch Para poder grabarlo bien Ya veis aquí los diferentes clubes de la liga española En orden alfabético Están todos, todos, todos No es que estén muy bien Pero bueno Estos vienen Estos son las proyecciones de la liga Estos han puesto todos Los decensos aquí Esto es Conference No, Conference Europa League Y la Champions Aunque Conference en realidad es aquí Estos dos son Europa League Pero bueno No ha pasado Pues empezamos El primero es El Alavés Este Gran club de la liga española Recién ascendido Acá de subir a la primera categoría española Y yo creo Que va a quedar Que va a quedar En el puesto Dieciséis En el puesto dieciséis Creo que se ve bien Se ve perfecto Se va a quedar en el puesto dieciséis El Alavés Después lo he subido a Youtube Lo pondré En En el T de Creo que en la parte de documentario No sé El Almería El Almería Pues ya ves que Se salva Como este año Se salva Vamos a ver Se salva ahí Aquí está el Almería A la vez Almería Al Let's Explore El Almería Me llevo Al Let's Explore El Almería Pues no lo he hecho Con Almería Pero bueno Al Let's Explore El Almería Yo creo que este Año Quedará Quedará Séptimo Por lo tanto Creo que es Conferencia Atlético Almería Atlético Almería Viendo A ver Esto Aún no se sabe Como no termina El mercado Es que empieza La Liga Y aparte No quiero hacerlo Cuando ya Empezara La Liga La Liga Empezaría A las 7 y media Creo que empieza Pues yo creo Que otra vez Queda tercero Yo creo que otra vez Va a quedar tercero Ahí está El Atletico Madrid El Betis El Betis Que este año Juega otra vez Cerro París Casi juega Europa Digo Champions Casi jugo a Champions O sea Cuidado Pues Esta vez va a quedar Séptimo La temporada Pasada Terminó Quinto Pues esta vez Séptimo Séptimo Osasuna Último Osasuna Espérate Cádiz 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 Vamos De Vamos Enhoras Cádiz Por mucho Que me pese No me gusta Descender a nadie Pero Va a ser el último El Cádiz Va a ser el último El Celta De Vigo El Celta De Iago Aspas Yo creo Va a ser tabla media O sea Puesto Número 9 Puesto Número 9 Fútbol Club Barcelona Ficha Por doquier Aunque no Se supone Que no tienen Casi dinero Ficha Bueno Esto depende De lo que haga El rival O sea El Real Madrid Depende No tiene Courtois Si ficha Mbappé Si ficha Mbappé Al final El Madrid Es primero Y aparte Se tiene que traer Un portero A ver Si pongo Segundo Uno Es primero Otro O sea Lo siento Lo siento Lo siento mucho Getafe El año pasado Que si desciende Pues sabes Que Es que Bordalás Bordalás Todo Bordalás Girona Girona Yo creo Que Por aquí Ahí no Ahí no Puede ser Ahí El Girona Ahí El Girona Recién Ascendido El Girona Cuando Descendió Descendió En el último Partido Descendió Llega a meter El penalti Ese que Me acuerdo Hace dos años Que Fue por un penalti Que falló Se llega A marcar El penalti Se quedaba En La primera Española Las palmas Las palmas Está complicado Las palmas De Gran Canaria Voy a ver Un momento Que Tiene La plantilla Fichajes Han vendido A pinche No Vendido Se ha ido Gratis El Barça Le ha prestado A Julian A Barraujo Un defensor Se le ha ido Un centrocampista Se ha ido Un portero Han fichado El portero Del Cartagena Se le ha venido Un defensor Del Del Leverkusen De Ley Sin grave El Huesca Fichado Del Huesca Sandro Ramírez Pero no puedo ver La plantilla Pone resultados Partidos Y noticias Y fichajes Pero plantilla Muy mal Si no pone La plantilla Pero bueno Se va otra La guerra Segunda No me gusta Repito No me gusta Descender a nadie Yo a mi Todos los equipos Son La leche No me gusta Descender El Mallorca Mallorca Estoy en duda Con dos equipos Y uno es el Mallorca Y uno de ellos Es el Mallorca Pues Pues voy a decir Que el Mallorca Se salva Esta otra temporada Más Y encima Por delante Osasuna Ahora si Antes Me he colado Y he querido Ir a los Osasuna Antes Osasuna El Osasuna 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 Nunca Se rinde A ver Los Osasuna Osasuna Este año Juega Conference Pero al Tener Conference No se Hombre Todo equipo Tiene que Darse cuenta De lo que Hacen Las ligas También Pero Yo creo Que van a bajar Una posición O sea Tampoco Se van a Van a destrozarse Pero Es una posición Menos Ya está Para El rayo Vallequeno Otra duda Que tengo No Ya que Están Se Vallequeno Tengo Tengo una duda Entre este Y otro Más Que hay Coray Unos Ponenlo Aquí Y otro Aquí Y Alguno Por razones Razones Divinas Va a Quedar Aquí Ah Mira Aquí Queda Un Nudo Décimo Tercer El Rayo Vallequeno El Real Madrid A ver Estoy muy al tanto Del Real Madrid Porque Lo siento Pero no sé El equipo De mis amores Es el equipo Que más Me gusta Y A ver Han vendido Han vendido Han vendido Y han comprado A Benningan Y ya está Han vendido Y han comprado A Benningan También Han 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 Como Han 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 Hecho Una Sesión A A Josélu Han Han Cedido También A Vallejo A Granada Creo que ha sido Han echado A Hazard A A Mariano Se ha ido Benzema Se ha ido Benzema Es muy gordo Necesitamos un Delantero Pero Aún así Aún confío En el Madrid Aún confío En el Gran Madrid Y Y Aparte Se ha lesionado A toda Temporada Y Aún así Confío En lo que Haga el Equipo Lo que Haga el Equipo Hombre Era Este Aquí O El Barcelona Arriba El Primero O Madrid Segundo O sea Eso No Cambra Mucho O sea La Real Sociedad Un Equipo Que Este En Champions Y Me Gusta Mucho Que Este En Champions Me Gusta Mucho Que Este Equipo Vaya A Luchar Contra Equipos De Gran Élite Como Como Es El Bayer O Liverpool 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 Espérate Manchester City United Hostia Que Dolor Pero El 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 Pues Yo Creo Que Va A Quedar Uff Aquí Sevilla El Año Paso Lo Hizo Mal Pues Este Año Lo Va A Hacer Igual Lo Siento No Va A Descender Pero Lo Va Hacer Ustia Lo Va Hacer Igual Pero Exactamente Igual Aunque Este Este Año Se ha Librado Está En Champions Si Ha Ganado Europa League Ha Ganado Europa League Contra Todo Promóstico Ha Ganado Europa League Y Está En Champions También Pero Por Eso Se va A Quedar Decido Va A Otra Vez A Europa League Y Va A Champions Pero Pero Joder El Valencia Club Histórico Donde Los Hay En España También Y Estuvo En Dos Finales De Champions Que Pudo Haber Ganado Una Contra Real Madrid Oh Que Esa Le Dole Al Valencia Porque Fue Una Boleada Y La Del Año Siguiente Era Menos Boleada Y Creo Que Si Podía Haber Ganado Perfectamente Pero No Hay Nada En el Valencia Puede Salir Un David Villa De La Vida A Salvar Este Equipo Un Paco ¿Cómo Se Nama Tío Paco ¿Era Paco? Paco Alcácer Sí Os puede aparecer un Paco Alcácer que es algo de Valencia Pero Es que Es muy difícil Es muy complicado Que salgan a Valencia Como está O sea Es No es problema Del Equipo en sí Es Del Propio Presidente Que no ficha una mierda Creo que Nada No ficha nada Y Me da rabia Porque Es un club Histórico Y no 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 Parece que Que Peter Lin Haya Espero que este año Un Alguien Coja el club Tío Lo digo en serio Villarreal Bueno Ya sabemos Dónde va a caer Pero Ahora mismo Pasaré al Assassin's Creed Muy bien Entendiéndolo No Cerraré Cerraré Y volveré a abrir Y eso Esta es Mi Predicción De la liga También ha vendido mucho Villarreal Pero le va a salir bastante bien Le va a salir bastante bien Y con Setién Van Van Punto Viento Pobá O sea Va a ser Un Una liga Bastante bonita Donde también Van a haber lloros De los grandes O sea Un Valencia Para mí Va a caer Tal y como está ahora Va a caer Y así Terminamos Último Voy a ir Esto es No se puede No se puede hacer zoom De todas formas Voy a repetir Último El Cádiz El que decimos Los puestos de exceso El Cádiz Valencia Las Palmas Se salvan En la tabla media Almedia Al Alavés Girona Granada Ya después Ya estarán No se jugarán nada Rayo Getafe Mallorca Sevilla Celta Osasuna El Athletic Club El Elba Podría ir A Conference El Betis La Real Sociedad Van a Europa League Y ya En Champions Estarán El Villarreal Atlético Madrid Barcelona Y para mí El campeón de la liga Va a ser El Real Madrid Fútbol Club O Club de Fútbol Lo mismo da Y Aquí Termina Mi predicción La pondré En Youtube Ahí Ahí bien Y Muy bien Hace un copia y pega Y ya está Y Nada más Ahora Abro El Assassin's Creed Hasta luego